Hola, buenas, soy David Montero, os voy a explicar un poco la nueva colección de Invisimals. Es una colección de cromos con juego de mesa, que tenemos todo lo que es los Invisimals, todos los vectores, hábitats y todo lo que pertenece a la serie IP de los videojuegos. Aquí lo tenemos representado en un juego de mesa y luego lo que le hemos añadido a estas cromos sería la parte de la aplicación. Cada cromo, en la parte trasera, tiene detrás un código. Este código, al escanearlo, lo puedes añadir a tu álbum digital, puedes ver a la criatura en realidad aumentada y también puedes realizar combates. Esta aplicación la hemos diseñado, está para PSP, PS Vita, Android y iOS, para el Apple Store. Os enseño un poco cómo funcionan las tres partes de la aplicación. Lo que es la app tiene el álbum digital, donde escanearemos las cartas que acabamos de comprar, dándole al escáner. Una vez tenemos el escáner, vamos añadiendo cartas y las vamos añadiendo a nuestro álbum. Luego, en nuestro álbum, podremos ver las cartas que hemos añadido en detalle con su historia. Tendremos todos los tipos de Invisimals, todos los vectores, todos los hábitats y escudos. La segunda parte, la podemos ver aquí en la habita, sería la opción de intercambio de cartas. ¿Vale? Aquí tendríamos, estaríamos viendo las que tiene nuestro amigo y aquí veríamos las que tiene el otro. Al elegir una para el intercambio, enseguida veríamos que al otro lado aparece qué carta has seleccionado para intercambiar y tú por cuáles se la cambias. Por ejemplo, por estas tres. Una es la siguiente. El otro puede ver las cartas si le interesan o no y si le interesan, al aceptar, haríamos el intercambio de cartas, pasando de una colección a otra. La tercera parte es la zona de combate. Aquí podemos ver a nuestros Invisimals, en realidad aumentada. Por ejemplo, tenemos a nuestro Desert Dragon, que al darle la vuelta lo vemos en realidad aumentada. ¿Vale? Una vez tenemos elegido al primer luchador, cogeríamos un segundo luchador. En este caso vamos a poner a Jajayena. Cuando los colocas, la app te indica dónde has de colocar la carta para que empiece el combate. Al colocarlo aquí, se ponen en posición ataque, le damos a luchar y vemos un combate en realidad aumentada. También tenemos la opción de añadir hábitats. Por ejemplo, dejo acabar el combate. La realidad aumentada lo que permite es poder moverte y verlos como si fueran reales. ¿Vale? Ahora también tenemos la opción de escanear hábitats. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos hábitats de jungla, hábitats de roca, de hielo... Por ejemplo, vamos a coger uno de jungla. ¿Vale? Cueva verde. Todos los hábitats son entornos reales. ¿Vale? Así los chavales también aprenden. ¿Vale? Entonces, si colocamos y escaneamos nuestro hábitat, nos indica que la cueva verde está activado. Y ahora los mismos invisimals van a luchar con un entorno que afecta las cualidades de ataque y defensa de los dos. ¡Vale! 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 ¡Gracias!